De Patzum es de Estrabias también. Ah, ¿es sería? Sí, todo se ve. Sí, son colorables. De Patzum es el que sube a la pila, ¿verdad? Sí, sí, es de la pila y de Pachimolí. Sí, claro. Y de todo el sitio. No sé. Es ese que va a tener todo llegando al puente. ¿Samparo para Wittes aquí, no? Sí, es de Santa Clara para Wittes. En Santa Clara para Wittes. ¿Podría acompañarnos para Wittes? Sí. Bien, bien, bien. ¿En Guilla? Sí, sí. Se puede ir hasta Patzum, ir solo a pie, sí. Se puede ir caminar. ¿Cuántos tienen para bajar en Río? Hace como... Hace unas cuarenta y cinco. Sí, en Plena. Sí, de Aljira, sí. ¿Pero la unión de los ríos? Sí, de Aljira. ¿Allá le cuentan los tres municipios? Sí. Sí, ya de Patzum, ya llegan... Ajá, a Catenango, Patzum y Patcial. No, Catenango todavía... Llega más allá al fondo del barranco. Allá de Catenango. ¿Qué suele decir Catenango? Así comenzó de estar la finca del Torre. Todavía llegando de la aldea todavía. Ya desde la finca del Torre, ya llega la aldea Pacoco. Y allí ya es de Acatenango. Pero de allá de ahí... Hablamos de Patzum, si ya es monjón de... Yo le digo de Río. De uno de los ríos. Sí, de Río, ya es de Patzía. A Patzum. Si ya es de Río, ya de Acatenango todavía... Qué un poco más abajo. Más abajo. Y en el monjón para allá. Y eso se podría caminar un poco de las viejas. Porque aquí hay otro... Así hay otro aldeí abajo, el que dirige paraí abajo, le dicen... Abajo ahí hay otras bandadas de gente, más abajo. Aquí de ahí para abajo... Y otra aldeí más... La finca Chalabal es... Ese es lo que miramos aquí, es lo que miramos aquí, eso es lo que tenemos que ver aquí, todo eso es lo que miramos aquí. Porque la Chalabal es de Caternal. Sí, de Caternal. Allá arriba pasa el río este. Pero eso entra así, pero esa parte todavía pertenece a prohibir, pero ya es de Chalabal. Viene para ver, viene para ver. ¿Y por dónde llegamos entonces ahí? Sí, aquí. ¿Caminando? Sí, seguíamos.